Eres el primero que veo que no lo mata Necesitaba la flecha, necesitaba matarlo Hay que ser pacifista, chico ¿Para qué matar a un pobreza? Te estaba esperando, hijo de puta ¿Has visto? Estoy traumatizado ¿Has visto el picho que he tenido que enfrentar? He tenido una vergaza de 83 centímetros Tengo miedo Encima me pones en esa pesa imbécil Sí, hijo de puta ¡Ey! ¡Mmm! ¡Oh, oh, oh! Ok ¡Qué chido! Pero déjame seleccionar la flecha ¡Maldito hielo! ¿What? No sé qué hacer ¡No! ¡Uy, se le di! ¡Ah! ¡Vamos! Ok ¡Arriba! ¡Increíble! ¡Alastaje! ¡Rompe el hielo! ¡Ah! ¡No! ¡Me la pego! ¡Prepara las flechas! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡No está difícil, no está difícil! ¿Cómo poder romperlos? ¡Ah, no sé! ¡Wow! ¡Ay, no le puedo dar! ¿Tienes las flechas? Sí, amigo Tiene la voz de Mako Tsunami ¡Está demasiado chévere esto! ¡No le di! ¡No! ¡La caí! ¡La caí, la caí! Pensé que... ¡Ah! ¡Hay que romper el... ¡Hielo! ¡V***! ¡No puedo mover la cámara! ¡No puedo mover la cámara! ¡Ah, que estoy de mío! Pepe Toño Macías es el que hace la voz de acá ¡No podía mover... Les juro que no podía mover la cámara ¡Prepárate para atacar! ¡Acerquémonos! Ok ¡A volar! ¡Ey, cómo no se la pegó, ven! ¡Buen trabajo! ¡Seguimos! ¡Hay que romper el hielo! ¡A la mierda! ¡No puedo mover la cámara! ¡What! ¡Se chocó ahí! ¡Puto micrófono! ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso es trampa! Tú puedes ocupar lo que haces hielo tú Pero no puedes ocupar con lo que haces hielo Tienes que usar los cubos de hielo Bloquean mejor formas generadas ¿Esto de acá? ¡Me va la mierda la cámara! ¡Oh! Ok Interesante ¡Oh! Verga No, creo que prefiero flechas ¡Usa las flechas eléctricas! Ya, ya, ya Me doy ¡Te luciste! ¡A todas, chaval! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Pero no importa Eran flechas normales Tampoco es que se salgan caras ¿Qué? ¿El chorro de la soda? ¿Qué? Gracias a todos los nuevos follow, chicos Eh... ¡Oh, oh, oh! PSJ Joak Misoplayer Gracias a todos los que... A los nuevos ¡Oh! ¡Oh! Actividades del interior, ¿verdad? ¡Sí, güey! ¡Vamos! Te acercaría a ella Mucha suerte Me dejó solo Me gustó muchísimo la pelea Salúdame al Biner Que te está viendo ¿En serio? Dale un bellote al Biner, men La bestia divina Ya no expulsa agua Aunque... Lo difícil viene justo ahora, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que te espera adentro? Vierga, men No quiero entrar ahí Un garazo Qué bonito paisaje, la verdad Puta, el juego es hermoso, men Como le digo Si este juego fuera full HD Estaría orgasmiado ahorita ¡Suerte, aventurero! ¡Acompañame, hijo de puta! ¡No quiero entrar solo! ¡Nos vemos allá! ¡No! Mira, se cagó Se cagó ¡Qué hijo de puta! Me hizo acordar a Titanic Estos temas ¡Au! Me dolió el cuello ¡Qué hijo de puta! ¡Ándate a cagar, pendejo! ¡Diani Pandi! Bienvenido Gracias, gracias por ese host Muchísimas gracias, Diani Te voy a ir a tu canal Porque no sé quién eres Discúlpame Nunca te había visto Muchas gracias por ese host Bienvenido, bienvenido Y bienvenidos a todos los del canal Ah, bienvenido, ok Ahí te di follow Muchas gracias, Diani Un bellote Gracias, gracias Pónganse como, por favor Bueno Ya entramos al elefantote este Se va a registrar Estado de cada mapa Punto ya Ah, es un santuario al final ¿O qué onda? ¡Soldo! Tenía la esperanza De que algún día Aparecerías Tiene voz de que está recaliente Ahora podremos liberar A Ruta Del control de Ganon Ah, está Pero primero Debes conseguir un mapa Del interior de la bestia Ok Vale Vale Hay que desactivar los ojos Para que se le vaya El coso Gracias por el follow Supernova Fairwing Muchas gracias por los follow Bienvenidos al canal Mucho ruido allá Ok Es igual que con el dragón Es un pandi Es un pandi Ahí hay un cofre Abajo Si hay un No, es el ojo creo Oye, esta mierda Me va a pegar Pues se murió Ok, esto lo tengo que levantar De alguna forma Si Akeri Por lo menos Funcionaba Con las otras aventuras Una pregunta Fuera del tema Si compro una ala De carazán Con oro Baja el precio Con dinero Si Claro Porque ya te cobran Una sala menos Snixo Jorge Luis Gracias por los follow Así que si tienes oro Para comprar Dale con calma Eso es así creo ¿No? Me encanta Me encanta Me encanta el efecto Que de acá Toma en cuenta Lo del hielo Con un boss Ok Tableta Sheikah Verificada Se va a añadir el mapa ¿Qué tal Diany? Muchas gracias Por ese juego Nuevamente Se aprecia un montón De verdad Me encanta Me encanta Ese efecto Muchísimo No sé por qué No mames Extraño mi laptop Y saber Cuando volveré a tener Oh Se han activado Los controles De la bestia Adivina Witeo Gracias ¿Cuál fue lo? Perfecto Ya tienes el mapa Míralo bien Los puntos Son terminales Que controlan A ruta Ve a activarlas Todas Para recuperar El control Con cuidado Ok El pez Pudo haberme ayudado Oh Miren el elefante Allá abajo Qué hermoso Se ve Ah Gracias Diany Hola Quiero que sepas Que estoy gastando Mis datos del suelo Para verte y escuchar Esa bella tonada Arre Brenda ¿Cómo estás? Vale Ah Ok Vale Con esto controlo Ahí supuestamente Está esto Que tengo que levantar Tengo que girar esto Pero asumo que No voy a poder hacerlo A mano A mano Ah Ok No creo que eso sirva Ok Déjeme ver Déjeme ver Déjeme ver A lo mejor Tenga que saltar Y meterle un Palazo Ok A ver Oh Mis flechas Están ahí Ok Vale Puede ser que lo congele Desde acá Salte Y pues Le meto Un Usaría Tener un mazo Acá Ok Creo que eso Va a funcionar O tal vez Así de fácil Es que Este es el problema De ciertos juegos Que ves algo Y no crees Que es tan fácil ¿Me entienden? Yo lo vi Y dije No ¿Cómo va? Pensé que era algo Más elaborado Ok Parece que Si es un poco Más elaborado Ok Tengo que congelar Primero A ver Espera No sé si tengo que congelar ¿Se congela todo? A ver Tuxgamer Fácil es Desde el lado Nada más Era para el otro lado Ay Ay verga Bueno Nunca fui científico Chicos Era más fácil De lo que pensé Aún te quedan Cuatro terminales Bien Ocho horas En la primera No voy bien La cagué ahí A ver Odio cuando pasa esto Ok Quiero ver ¿Qué hay acá? Ok Tengo que subir Ahí Según el mapa Tengo que ir por acá Esto me hace algo Si lo toco Me vas a botar de nuevo Tu espada Tu espada me gusta Eh Ok A ver Hay agua ahí A la verga Hay una pelota gigante Ahí ¿Qué es eso de ahí? ¿Ahí es donde tengo que poner la tableta? Parece, ¿no? Pero no tiene el logo ahí Lechazo eléctrico Si le pongo hielo ahí Para que deje de girar ¿Me sirve de algo? A ver Vamos a intentar esto ¿Qué? Ok No parece ser lo suficientemente fuerte Esta espada me gusta Acaba Me gusta la música de fondo Hay un cofre ahí Ok Tengo que hacer girar esto De alguna forma No sé por qué Siento que esto Lo tengo que activar No sé por qué Esto no me deja activarlo Eso sirve de algo, ¿no? No Parece que no puedo Que no puedo hacer Ok Arriba hay un cofre Vamos a hacer primero ese cofre Ok Rubies No sé si tengo que hacer esto primero O irme a otro Ahora lo que veo Este es independiente al de al lado Así que este no tiene nada que ver Con el otro No es que saltar ahí No creo De alguna forma Tengo que parar El agua Entonces ¿Cómo paro el agua? Pues no sé si me va a dejar subir Por el Oh shit ¿Cómo salí acá? De alguna forma Tengo que parar esa agua ¿Era así nomás? Ok Bueno Pero creo que Creo que tengo que Hacer que esto baje un poco más Sí Tengo que hacer que esto baje un poco más Ok ¿Por qué las cosas son más fáciles De lo que creo? Me estoy esforzando En algo que es súper fácil Ahora como verga Subo Eso sí Acá sí es de pensar Desde mi punto de vista El boss El elefante Está bien Puto difícil Ok Ok Es más fácil De lo que pensé El mi rey Nal El mi rey Nal Gracias por el follow Te quedan tres terminales Me encanta la voz de Zelda Sé que lo conseguirás Ok Vamos allá Vale Ok Por dónde subo ahí Tengo que subir ahí Por atrás A ver ¿No es Zelda? ¿La que habla no es Zelda? ¿No es la princesa Zelda? Sí Ay Verga Toma Ok Ok Ah Ya había el ojo No Pasó con la cabeza Oh Está acá Ya no jodas No jods No joder No jodas No jodas sleep ¡Ey! No le puedo pegar. Tremendo Hanzo. ¡Oh! Ok. Ok, esto tiene que ir para ahí arriba para que... Oh, algo... No, ese es del anterior. Gracias por todos los no follows. Ahorita los veo. Quiero ver qué pasa. Golpea y... Ah, ok. Ya vi. Esto tiene que girar para que la pelota caiga y active. Vale. ¿Cómo lo giro ahora? ¿Revisa tu mapa? O responsable del tanto lo que se va a ocurrir acá. Es ver el teóante. Bien. Vamos ver. Oh, ok Supongo que Supongo que tengo que Primero activar todo Y esta debe ser la última Ahí se está moviendo la trompa Wow Pero ¿Se vuelve a desactivar esto? Ah, ok, ok, ok Ya, ya, ya No tengo que moverla tanto Es como que hasta la mitad nomás Es como que hasta por acá creo El ruido del elefante ¿Qué tal, Gamer Cry? Gracias por el follow Pues gira, ¿no? ¿Qué tal? No sé cómo ¿Dónde es que me quedé atrapado acá para siempre? No creo, pero creo que así era, dime que se abre la puerta por favor, link, gracias por el follow, ah no, igual puedo girar el este desde acá, ok, listo, abro el baúl o no, había un baúl por acá, ¿qué onda con este cofre? Ah, puedo, ya, ya veo, cuando se esté girando congelo acá para que solo caiga lo de abajo y así se abre el cofre, el problema es que, ahí está, eso sí, vale, tengo que subir ahí, tengo que volver a trepar ahí, vale, vamos a hacerlo, ok, corre Eddie, corre, me encanta este juego demasiado, what? Elaborado con este antiguo se usa como fuente de energía, ok, listo, vamos a la cabeza ahora, a ver si encuentro por dónde subir No! Cos Freeman, Eggie Blakes, gracias, ¿qué es esto? Acá no he venido ¿Esta es la última? Es el ano del, ah, ok, ese es el, es el ano del elefante, miren, estoy en el culo del elefante, por ahí cae Vamos, bueno, ya sé cómo subir ya, o sea, ya está girando ¿Y esto? Por acá vine Por acá vine, por acá vine ¿Estás con Gorilla y Tumtum? Ellos están ahorita en Guadalajara Fueron para el Campus Party, vienen mañana Si te refieres, ya estoy viendo con ellos, ya estoy viendo con San Club Iván, bienvenidos Les juro que había salto Ramón, gracias por los foros chicos, bienvenidos Miren ese sensor Miren, vamos a ver Ah, hay un booster Anuncio 68 Amén Mon Shake Amén ther Amén Anuncio 79 Amén Amén ¿Qué? Verga, me cagué Pensé que me había caído Lanus, gracias por el follow Acabo de activar algo Sin darme cuenta Sin querer queriendo Ya muérete No mames Lanza de guardia Verga ¿Qué se siente vivir con tu tupi orila? ¿Y normal? Ok, ¿cómo funciona esto? Hay algo por acá Quiero ver si hay algo por acá Antes de ir a la cabeza Por ahí hay un cofre o algo ¿No puedo subir? Ok Pues no se puede Oh, hay un cofre ahí arriba Ven Como chango subo ahí arriba Por acá Por el agua Oh, ya sé cómo Ya sé cómo ¿Qué tal, Lanus? Sí, en la Nintendo Switch Hearthstone Player Gracias por el follow Gracias por estar acá Ya sé, ya sé cómo subir ahí Pero me maté Ay, de nuevo Esto me... No, de nuevo Dios mío Se me iba Ay, no mames ¿En serio? ¿Es jodidamente en serio Que tengo que hacer esto? ¿No? No, está ahí Tengo que hacerlo girar nomás Ok Está azul, está azul Me iba a dar cáncer Si tenía que hacer eso, ¿no? Pues gira, ¿no? ¿Puedo saber si giras? Gracias Pues creo que tienes que girar para el otro lado Oh, miren Ahí había un cofre ¿Ya saliste a conocer la ciudad? Eh, no Hemos ido a un par de lugares Pero ahí hay un cofre que quiero Ahora sí Pues gira Dale, pinche elefante No mames ¿Va a girar? Creo que tiene que saber Que pues Agua O sea, tropa Es el efecto de un molino No, pero cuando estaba ahí Al máximo Estaba girando para el otro lado Y hace un rato Estaba girando para el otro lado Ah, no Estaba bien Solo que Ok, ok Mala mía, mala mía Estaba girando bien Solo que yo lo estaba viendo desde este lado Por eso es que pude subir Hay un cofre ahí que quiero O no No, si estaba bien ¿Cómo hice entonces? Hace un rato Ahora está cayendo agua desde ahí Hace un rato caía desde más abajo Claro, necesito que caiga el agua Desde el chorro de ahí De que está ahí Porque ese lo empuja para atrás No voy a poder hacer esto así, ¿no? Claro, necesito que Necesito que caiga agua Desde más abajo Ahí Es ahí más o menos, ¿no? Puta La verdad es que quería el cofre Voy a esperar que pase el cofre por acá Sí, yo sé, chicos No se preocupen Yo sé que cuando ustedes jugaron esto por primera vez Al toque la sacaron Yo sé que ustedes son todos pros Tranqui, tranqui Llegaré al cofre ¡Ábrete! ¿Tanto por unas flechas de fuego? Ah, le estoy ya está Ok, a ver si ahora no me muero Como hace un rato Como hace un rato Es que ya lo había hecho Hace un rato Pero me morí de casualidad Me caí y me morí Hay un cofre ahí ¿Puedo sacarlo con...? No, y ese más Danro, gracias por favor No, Irochi, sí, está todo bien Como perga No creo que pueda con esto Ah, sí Así que era de los cofres que no se podía Tanto para una lanza En serio La lanza de caballero ¿No era la que me había pedido El tipo del... El que estaba haciendo herramientas Allí en la ciudad Sí, ¿no? O no Alguien me estaba pidiendo Una lanza de caballero O fue en Jatelia Un niñito, creo Que nunca había visto una lanza de... No me acuerdo Puedo bajar la trompa Aunque en teoría Hay otro más por acá En la cabeza Pero supongo que tengo que subir Creo que tengo que ir desde arriba Ok No va a llegar mi flecha hasta allá, creo Transportador Gakitu, el Zupa Gracias por los follows Bienvenidos Soy la pinche trompa De un elefante, chicos Me gusta porque han habido Muchos cofres en este Ya no los puedo bajar más, creo Oh, ya sé que tengo que hacer Supongo que... Volverla a levantar Y esperar a que me dejen el techo Y no morirme No lo sé Ay, shit No Si me tiro y me caigo Hasta... Hasta abajo Ah, era por los lados Creo que tenía que haber saltado Venero, Enver Gracias por el follow Ok Déjeme ver Déjeme ver Me faltan Según el mapa No sé si me tiro acá Me caigo en un lugar Donde ya he estado Me voy a arriesgar Ok, sí caí en un buen lugar ¿Dónde se lo juega? ¿Dónde se lo juega? Ven para acá, bichín Ok, pensé que ese... ¿Qué tal, sapo? Carajo No se puede más Ok, ahora tengo que dejar que caiga agua acá, supongo Verga Eh, Miguel Epic HDD Gracias por el follow Bienvenido Si tengo que dejar que caiga agua acá Y apague eso Ok Vale Entonces será hasta ahí nomás, creo A ver No ¿Hasta ahí? Sí, obviamente Chicos, hay cosas que... Cosas hay Nada más Dej Gracias por el follow Solo te queda una terminal Ya casi está La que está en la trompa Ahora como verga subo a la trompa Aún no les dan las switch los de Sam Es que Edward, eso lo tiene que hacer Tuntumis Está en... En lo de... ¿Cómo se llama? En lo de Guadalajara Viene mañana y supongo que ahí hará la... 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 Todo el trámite Ok A ver ¿Cómo verga hago esto ahora? Al menos que me deje subir por acá Por el traje que estoy usando Smurcinia Gracias por los follows No puedo hacer que caiga el agua acá ¿Qué tal, sapo? ¿Cómo andamos? No, no voy a poder subir por acá No me quiero dar toda la vuelta En serio, tengo que darme toda la vuelta Creep Creepy My creeper Gracias por el follow Al menos... Ah, ya Ya, ya vi cómo es esto Tengo que volver a cerrar esto Dejar que el agua caiga Supongo Para que entre en el hueco por donde estoy Y subir Usando la habilidad De los peces lagartos En teoría Si eso no funciona Voy a ver qué otra cosa hago No sé, tecno Tengo que lograr que el agua caiga por acá Para yo poder subir con la habilidad Creo Creo No En teoría lo convenimos a funcionar Bueno, mi... Ok, bueno Subiremos a la trompa No, quería ver si... O sea... La forma en la que lo vi acá Creo que sí tenía lógica Dejar que el agua caiga por ahí Para que sea una cascada Y subir O sea, no me pareció tan descabellada Mi idea Ya vi que no funciona Entonces probemos ir O sea... Es así Hay que probar Tienen que comprender eso Eh... ¿Por dónde mierda vine por acá? ¿Por dónde, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡No! Vale, sí, tenía que levantar la trompa Sé que quieres treparte en la trompa No pasa nada, no pasa nada Tranquilo Ok, nos falta la última, estamos bien Bueno, me caí Pinche elefante, men Pero me encantó todo esto Toda la función del elefante A ver, el pinche agua si cae o no ¿Era más? Voy a donar mis últimos bits hasta que pueda arreglar mi computadora, puedo farmearte más Repiel, muchísimas gracias Muchísimas gracias por los bits, Repiel Se aprecian un montón, siempre estás donando el canal, gracias No, no, jodas Pensé que me caía, la concha de mi madre Mirá, era embolia si me caía ahí Gracias, Repiel Gracias, gamer Cruz De verdad, muchas gracias a los más de 200 que están viendo el stream, chicos Se aprecia con amor Vale Vamos de nuevo Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos pinche elefante expecta Alan Bo gracias por los follows bienvenidos creo que se me pasó alguien pues pues sube pero me cago en dios los quichibots no sé creo que sí me asomé a peritas y me caí bueno ya no necesito mover esto porque creo que está la cascada ahí sí sí no no me asomé rápido y apenitas toqué y me fui a la verga voy a grabar lo que está lo que está lo que está lo que está I es puro elefante Vamos a ver. No puedes esperar el momento que hagas esto. Ya vienes acercándote los pelos en la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias por los beats, Michael. Puto elefante de mierda, men. Ya le sentí la voz distinta ya. Su ubicación se indica en el mapa con un punto grande. Ese es tu próximo destino. No bajes la guardia. Eso quiere decir que van a haber bichos. Ah, está en el culo, verdad. No me acuerdo qué capítulo es. No me acuerdo qué capítulo es. El bich bicho. El true bicho. Holy fucking moly. Ah, Dios. Eso me acaba de mostrar su verga. Se parece al monstruo, al ídolo de los mil lojos de Pegasus. Ira del agua de Ganon. Ok. Tenme mucho cuidado. Ese terrible monstruo es un engendro de Ganon. Hace cien años. Hice todo lo que morde. Pero al final me... Él fue el que la mató. Hijo de puta. Ok, tiene ojo azul. Ahí hay que pegar. Eso ya no importa. Confío en ti. Sí, Knight. Sé que puedes vencerlo. No puedo... No puedo pelear. A ver. Tienes que evitar esa lanza. Tiene mucho alcance. Ah, sí me la pegó. Ok. Sácale foto. A ver, a ver, a ver. No me hagas la intro de nuevo, eh. Ok. Pensé que tenía que volver a hacer todo. ¿Me pueden explicar de qué vergas están riendo en el chat, eh? Eh, eh. Tienes que evitar esa lanza. Me he caído. Ah, bueno. Lo bueno es que... Lo bueno es que ha sido rápido esto. Eh, ok. Quiero tomarle foto. Pero igual me la pega. Igual me la pega. Nos rimos del chiste de Liliano y la lanza. No entendí de qué se rieron. El chiste de Liliano y la lanza. Supongo que cuando me tire la lanza es cuando ya le tengo que... Tiene otra. Ah, sí le estoy haciendo daño. Pensé que no. What the fuck is that shit? Ah. ¿Eso me cayó? No me hagas que... No me hagas que... ¿Qué tienes que dar en el ojo? Sí, ya me imagino que sí Pepe Rwatt, gracias por el follow Oh, ahí su ojito Ey, ¿por qué no le di? Pero miren esa puntería, papu Te juro que si se me rompe el arco Voy a entrar, me voy a, me voy a, me van a entrar nervios Párate, Link, la concha de tu hermana Ahí supongo que tengo que ir a pegarle Pero no voy a ir ahí ni en pedo Ay, lo molesté Ay, lo enojé Anda a pegarle, no voy ni en pedo a pegarle Ok, la cosa se puso... No tienes mucho espacio para moverte Ah, ok Genial Ahora tengo que nadar Me alegra Me alegra, me alegra Sube Claro, ¿cómo le voy a dar ahora? El peor jugador de Zelda del mundo ¿Puedes subir, Link, la concha de tu hermana? No Me cago en Link, me cago en este personaje de mierda No me deja de mostrar mi habilidad Fuck Fuck No, no tengo arco No me hagas esto, mundo Por favor Por favor, por favor No me hagas esto No ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Lo puedo hacer sin arco? No No No, no tengo casco No, no lo voy a poder hacer No lo voy a poder hacer Eso lo puedo hacer, mamita Pero no tengo arco Ok, esto es fácil Quiero ver si Si me va a intentar pegar o algo Ok, no Dime que se la puedo regresar Concéntrate Escape con SID Ok, voy a hacer lo que me dijeron No, no sirve No llego No le llego a pegar Sin arco no lo voy a lograr A ver, voy a intentar algo ya ¿Será posible romper el hielo? ¿Será posible romper el hielo? No, ¿por qué me la pones más difícil? No, ya Ok, no sé cómo voy a hacer la última parte ¿Cómo hago la... ¿Cómo fuck bloqueo eso? No, ya Ay, no me deja. Pero yo lo había dejado ahí guardado. Tienes que evitar esa lanza. Tiene mucho alcance. Esos dos argos no sé cómo, pero me tienen que durar la vida. Tienes que durar la vida. Oye, no le puedo dar a mi el ojo desde acá. Puto arco de mierda. La parte del rayo me cagó. Ya lo había logrado. ¿Por qué no le puedo dar en el ojo? Ok. Eso, eso, ven. Te necesito más cerca. Eh, ¿por qué no le puedo dar en el fucking ojo? Tienes que durar la vida. Voy a tener que acercarme, si. Voy a tener que acercarme, si. Voy a acabar la comida. Bueno, me puedo comer las cosas crudas igual. Voy a tener que acercarme, si. Si, ya, ya. Pendeja, me voy a ayudarme y darme un arco. Te vas a hablar. No. No. Ok, ahora sí. ¡Ey! ¡Sí lo había esquivado! Lo bueno es que el link puede comer mientras que. No, me es pelotudo el link. ¿Por qué mierda se tira al agua? Vamos, arco. Aguanta, ¿eh? Creo que acá tendría que haberle dado con otra espada. Ok. Ah, no, no es tan débil. Veinte. Veinte de daño tiene esa espada. ¡Ay! ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Oh! Verga. Sí, perra. Ya sé, ya. ¿What? ¿Qué pasa? Ya llego, ya llego. ¡Ah! Guau, qué buen bicho que es, men. O sea, está súper bien hecho. Por matar a mi perra, men. A mi futura perra. ¡Oh, shit! Está muy bien hecho eso. Me acabo... Acabo de tener un orgasmo. ¡Ey! En el anterior se me rompió el arco y no sabía qué hacer. Ahora ya supe qué hacer y lo pude matar. No me juzguen. Lo maté a la primera. Gracias, Knight. Oh, un corajencito. Gracias, gracias, Knight. Tómalos todos. ¡Ah! ¡Wii! ¡Wii! La bestia divina Puta, qué buen juego, men Qué puto buen juego Me encanta No, revive, por favor Es muy linda ¿Le puedo tomar foto? ¡Es Jesús! Carlos, gracias por el juego Dame un iPhone, por favor Quiero cambiar de celular Dame unos Joy-Con de colores No me des esa mierda Está vibrando Hasta ayer mismo Me ahogaba en mi pesadumbre Estaba resignada a quedarme aquí Atrapada para siempre Un alma en pena Sin esperanza Pero... Ahora estás tú Por fin soy libre Me da mucha penita Vuelvo a tener esperanza No tiene pezones Sé que mi poder te protegerá siempre Hasta en los momentos más oscuros Si no me equivoco Pablo, gracias por el follow Mifa es de la primera que se acuerda Hasta ahora, todo lo que va del juego El único recuerdo Que tuve Fue ella Ruta y yo Hemos de cumplir Con nuestro deber Será un honor Apoyarte en la batalla Contra Ganon Esta vez Lo venceremos Link Ve con ella La princesa Te necesita Adiós Quiero tomarle una foto Si no Hubiera estado bueno Un rapidín Por lo menos Ya tenemos esa ruta Chicos Ya tenemos la primera máquina Faltan tres Faltan tres ¿Qué tal? Charlacula, ¿cómo estás? Un mega sorte Voy a pasar por ahí No hay espacio Charlacula, gracias por el follow también Mira, mira, está preparado para pelear ¡Holy shit! ¿Ya le va a pegar? ¡Ah, no mamis! ¡Es demasiado linda! ¡Pinche Ganon! ¡Qué ganas de molestar! ¡Claro! ¡Omara, gracias por el follow! Padre Perdóname Siempre fui Siempre fui muy egoísta Y te hice sufrir Si fuera posible quisiera Verte una vez más Espérame un segundito Bueno Bueno Este capítulo demoró Mucho más de lo que pensé Pelegar a Minfa El problema de las naciones de Minfa Las campeonas Si se te agota la energía vital Se rellenará y ampliará El instante de forma automática ¡Wow! ¿Pero eso tiene cooldown? Bueno Para los que están viendo esto en YouTube Excultoris Gracias por el follow Para los que están viendo esto en YouTube Pues Este capítulo demoró Gracias por verlo Estuvo genial No pensé que me iba a demorar tanto Pero no sabía que había un jefe Después del De completarlo del elefante Así que eso estuvo bueno Pudimos liberar el alma de Minfa Para que descanse en paz Y nos otorgó Poderes